Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta jornada 111 de nuestra reunión académica para iniciar a hablar el doctor Gómez. Buenas tardes para todos los pertenecientes a nuestro grupo de medicina crítica y cuidado intensivo de la FUCS y para nuestros invitados de honor los miembros de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que hoy nos acompañan en este tema que la verdad para nosotros desde hace mucho tiempo ha generado pues una gran inquietud. Para nadie es desconocido que el uso tradicional de estrategias de sedación y analgesia en cuidado intensivo han generado especialmente en lo relacionado con el uso de narcóticos y benzodiazepinas una cantidad de complicaciones que se vuelven inaceptables. Ya van a mostrar en las siguientes charlas lo que representa el impacto del abuso de narcóticos en el mundo y cómo estos empiezan a partir de las formulaciones en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo. asimismo hemos nosotros hace tiempos establecido unas estrategias que buscan alternativas de generar sedación y analgesia adecuada que desde luego es fundamental en el manejo de los enfermos críticos pero menos dañinos. Hemos tenido experiencia con sedación inhalada, hemos tenido experiencia con anestesia regional y hemos intentado rescatar unos analgésicos que se han satanizado en el tiempo porque se han menospreciado y nosotros hemos tenido experiencia con ellos y hemos encontrado que no son tan malos, que la verdad es que son muy buenos, son muy útiles. Tengo para decirles que hace unos años un ilustre profesor de nuestra universidad. Decía con mucho orgullo que su hospital era libre de Dipirona y esa era la meta por un hospital libre de Dipirona y la realidad es que nosotros nos pusimos a buscar en la literatura y un alumno nuestro, anestesiólogo, alumno también de nuestro ilustre profesor, hizo un estudio con 2.300 pacientes aquí en el hospital infantil y encontró que los efectos colaterales y las complicaciones del uso de Dipirona eran cercanas a cero y que esa droga tan maldita por los efectos colaterales que teóricamente producía en esa serie no se dio. Recientemente y gracias a la generosidad de mi amigo Edward Blanco me mandó un artículo en donde se corrobora estos resultados. Y les quiero contar lo último que hicimos, fue una evaluación del uso de acetaminofén en los últimos meses en la unidad de clave intensivo del hospital de San José. Y sorpréndase ustedes que no fue 95% como el coordinador dijo que se usaban, pero sí llegamos a tener una cobertura del uso de acetaminofén en nuestros pacientes en el 75% de los casos de los que usamos analgesia. En realidad lo que nosotros hemos puesto como meta es racionalizar el manejo de los sedantes y los analgésicos en la unidad de cuidado intensivo sobre la base de unos propósitos, sobre la base de unas metas y la realidad lo hemos logrado. Nos dejó una gran preocupación esta pandemia y es que no sólo nosotros, sino prácticamente en el mundo, desde el punto de vista de la estrategia de la sedación, la analgesia y la renalgación, rompimos el paradigma de abusar de los narcóticos, de los sedantes y de los relajantes. Y todo lo que antes la pandemia se recomendaba como peligroso, como la sedación profunda, la relajación permanente, aún sin control del nivel de relajación y por supuesto lo que conllevaba eso y es una, digamos una estrategia ventilatoria mecánica que por la lesión pulmonar sólo permitía estrategias que hacía mucho tiempo se demostraron que eran peligrosas, pues nos dejaron una gran inquietud. Esta es la razón por la que hoy estamos reunidos, bienvenidos, esperamos que este año esté lleno de productividad académica como todos los años en nuestro grupo y pues eh con beneplácito eh quiero eh resaltar la compañía de nuestros invitados que ojalá no sea en esto sino en el resto de nuestras actividades que podamos compartir porque pues será un placer que nuestras experiencias, muchas de ellas seguramente debatibles, se puedan manejar en el entorno nacional y por qué no en el entorno internacional. Nuestras publicaciones buscan una interrelación con el entorno internacional y estamos realizando unas doce o trece publicaciones al año en revistas indexadas internacionales. Pero este debate es muy enriquecedor. Ya tenemos alianzas estratégicas con varios hospitales en España, con el hospital de la Virgen Santísima, ¿cómo es que se llama? El hospital del mar, el hospital Valdebrón, el hospital de Getafe y en Filadelfia que está nuestro alumno en el MD Anderson, el doctor ¿cómo? El doctor Luis Abrelio Díaz, pues eh la realidad es que tratamos de construir un entorno en donde por la vía del consenso eh podamos eventualmente hacer propuestas en las que nos nuestros pacientes se puedan manejar mejor y generemos unos mejores resultados. Bienvenidos pues todos a esta reunión espero de sea de su de su de su agrado y además que sea productiva vamos a tratar de dictar una conferencia general y dos de nuestras ilustres residentes del servicio de anestesia nos van a colaborar con su experiencia en anestesia regional en cuidado intensivo. Esto espero que eh no dure más de treinta y cuatro minutos es más o menos lo proyectado según el compromiso de ellas para tener un espacio al final que permita un buen debate y que permita solucionar interrogantes de todos ustedes. De nuevo mil gracias y buena tarde. Bueno, buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión académica quisimos ir más allá de una reunión donde mostremos solo eventos de investigación o análisis estadísticos y quisimos traer nuestra experiencia de la práctica de la práctica. El día de hoy eh vamos a revisar analgesia en el cuidado intensivo alternativas al uso de narcóticos declaramos que no tenemos conflictos de interés lo quisimos traer porque a lo largo de la charla vamos a hablar de intervenciones farmacológicas. Esta pequeña frase siempre tengan esa curiosidad por conocer y aprender algo nuevo. A cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas y propongan cómo hacerla mejor. Esta pequeña reflexión la quise traer sobre todo porque en el afán diario de la atención de nuestros pacientes críticos hemos olvidado en ocasiones que siempre habrán mejores formas de cómo hacer las cosas y que así pequeños detalles o pequeños eventos que se vuelven habituales como el dolor muchas veces no prestamos la suficiente atención. A lo largo de esta charla vamos a dar digamos que unos apartados a la epidemia de opioides, el dolor en UCI, la valoración del dolor en el paciente crítico, alternativas farmacológicas no opiáceas, anestésicos inhalados y anestesia regional. La epidemia opioide es esa condición de salud pública que ha alarmado a todo el mundo dado que día tras día se pierden cientos de vidas y en los y en los años miles de vidas asociadas a este problema. Se ha reconocido que en la última década puede ser de los eventos mortales prevenibles a los que menos se le ha prestado la atención que esto debería. Es tan así que entre el 2000 y el 2019 se atribuyeron 500 mil muertes a sobredosis por opioides constituyendo los opioides como la primera causa de sobredosis en todos los Estados Unidos y tan solo en el 2019 vimos que 136 personas morían cada día por sobredosis de opioides. Para el año 2020 cada 7 minutos muere una persona por sobredosis de opioides. El CDC en una alarma de esta situación empezaron a hacer varios planes y varias estrategias para tratar esta problemática y quedó visto en esta gráfica que la gran importación de opioides se realiza hacia los hacia América del Norte y tiene relación con el estado o los los estados per cápita de estos pacientes. Pero el CDC de la misma forma habla que esto es un problema que se viene extendiendo a lo largo y ancho de todo el mundo. Esta crisis no solo ha tocado las agremiaciones científicas, sino las agremiaciones médicas, los estados gubernamentales, los periódicos. Y es así que en investigaciones recientes en una sola casa farmacéutica se reportaron más de 900 millones de dólares en transacciones irregulares a médicos para difundir o formular este tipo de fármacos en los últimos 15 años. El Instituto Nacional para el Abuso o para el Control de Abuso de Drogas reporta que el 30% de los pacientes de los que se les prescribe opioides lo usan de forma irregular y que los pacientes que consumen de forma habitual heroína, el 80% se expuso a otros opioides y generalmente estos opioides son adquiridos de forma legal. A lo largo de esta pandemia se han reconocido tres hechos históricos en Norteamérica. El primero es la prescripción masiva de fármacos opioides para el control del dolor oncológico que sobre 1999 empieza a recobrar miles de vidas ya, miles de vidas. El otro hecho histórico o su segundo pico es sobre el 2010 donde la heroína al ser una droga ilícita de adquisición más económica en comparación a los otros empieza a costar muchas más vidas. Pero sobre el 2013, dado todas las políticas estatales para el control de la heroína empieza a aparecer un nuevo fármaco como el fentanil el cual empieza a cobrar con mucha más fuerza vidas y se espera un tercer pico el cual se le está probablemente atribuyendo a esta pandemia. El CDC de los Estados Unidos en uno de sus últimos escritos reporta, una vez la pandemia del coronavirus disminuya la epidemia de opioides enfurecerá. ¿Por qué hicieron este, digamos que este mensaje tan fuerte? Se concluyó que para enero del 2021 había aumentado en 30% las muertes asociadas a opioides a sobredosis por opioides cobrando 100.000 muertes en el último año 30.000 más que el año pasado. Como podemos ver aquí, entre enero del 2020 y enero del 2021 el fentanil y las intoxicaciones por opioides hacen una pendiente hacia la alza y cuestan más de 3.000 vidas solo en los Estados Unidos muy por encima de otros fármacos o de otras drogas como la cocaína o otros opioides sintéticos. Se espera que si los planes de control de los Estados Unidos no son eficaces para el 2029 ascendamos casi a 2 millones de muertes por esta causa. ¿Qué factores se le han atribuido a esta crisis que vive la humanidad? Estas moléculas siempre se les ha reconocido su poder analgésico tanto que el fentanil es el primer fármaco para el control agudo de nuestros pacientes ventilados en todo el mundo e incluso la morfina es el primer fármaco para el dolor agudo en el posoperatorio de la misma forma para la prescripción del dolor crónico siempre va acompañado de un fármaco opiáceo en general las estadísticas. Esto ha hecho que se aumente no solo la exposición de las personas a los opioides sino que las farmacéuticas instauren nuevos modelos de administración y nuevas presentaciones clínicas no solo digamos que los que se utilizan de forma legal sino los que se utilizan de forma ilegal también tenemos nuevas presentaciones que se consumen a lo largo de todo el mundo. Para continuar vamos a hablar del dolor del paciente crítico. Después de múltiples disquisiciones para encontrar una definición del dolor probablemente la más aceptada por las sociedades es la de la Asociación Internacional de Estudios del Dolor en su última publicación respecto a la definición la deja como una experiencia sensorial emocional desagradable asociada o similar a lo asociado al daño tisular real o potencial. Esta definición empieza sobre 1979 se han hecho múltiples revisiones la última inicia en el 2018 en un consenso multidisciplinario donde no solo participan cuerpos médicos sino otras ciencias como filosofía y otras áreas no médicas como enfermería psicología y nos dejan unos apartados muy interesantes. El dolor no puede ser considerado solo como la activación neural el dolor no es lo mismo que la nocicepción de la misma forma explican como el dolor no solo es un hecho biológico sino que tiene un constructor social y psicológico en cada individuo y por eso podemos encontrar espectros complejos de intensidad o incluso de origen de este. También hablan mucho de que una persona no sea capaz de comunicar el dolor no significa que este no lo padezca y que un paciente siempre que manifieste tener dolor hay que atenderlo y reconocerlo como un signo de alarma. Esta gráfica conocida probablemente por todos es una imagen clásica publicada utilizada en el New England para mostrar la relación que existen en eventos comunes en nuestras unidades como el delirio en la agitación y el dolor parece ser que simplificar el dolor como un hecho nociceptivo no es lo adecuado y lo hemos reconocido desde otras formas y es que existe una interrelación entre los eventos que presentan nuestros pacientes y van mucho más allá de la activación neural por el daño porque reconocemos eventos psicológicos eventos sociales eventos que no sólo van por la fisiopatología que cursan nuestros enfermos sino muchas veces por el tratamiento en sí que estos requieren que es importante y que resalta la mayoría de personas que escriben el dolor en las unidades de cuidado intensivo que faltan muchos estudios para hablar de este que la mayoría de los pacientes críticos experimentan dolor durante su estancia incluso reportan que más del 50% de los pacientes durante su estancia perciben un dolor severo tan sólo el 32% de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos se les evalúa el dolor previo a un procedimiento potencialmente doloroso y que parece existir una relación entre la intensidad del dolor entre el tiempo de duración del dolor con todos los fenómenos posucis que estamos describiendo en la actualidad traje este apartado del doctor Petty publicado en el chest donde él describía cómo o cuando visitaba a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos cómo los describía él describía que cada vez que ingresaba a la unidad era digamos que una escena grotesca porque encontraba pacientes que parecían que estuvieran muertos en vida o suspendidos en el tiempo y que lo único que los conectaba a la vida eran los ruidos de los monitores y esos números que reflejaban algunos datos que el clínico utilizaba siempre criticó las dosis o las formas en las que tratábamos los enfermos críticos pero parece ser que siempre ha sido una preocupación de algunos clínicos por entender o cuestionar lo que se hace de forma rutinaria a pesar de lo que he expuesto o de lo que hemos hablado hasta este momento las guías de práctica clínica nacionales como internacionales siguen utilizando el manejo opioide como la base del manejo analgésico en los pacientes críticos el 80% de los pacientes bajo ventilación mecánica reciben como única terapia analgésica opioides que si es cierto lo que nos hablan las guías que los pacientes no pueden tener dolor empezamos a reconocer las problemáticas que generan los opioides como una pandemia en el mundo y empezamos a hablar y a darle más fuerza al tratamiento del dolor como un evento multidisciplinario de la misma forma hablando siempre del uso racional de los opioides y las recomendaciones actuales se basan en esto en utilizar diferentes herramientas o diferentes estrategias para el control del dolor quisimos traer esta frase porque no siempre los opioides deberían ser la primera línea para el control del dolor en nuestros pacientes críticos como vemos desde 1986 la organización mundial de la salud ve con preocupación la prescripción de opioides y digamos que en un intento de racionalizar su uso digamos que plantean esta estrategia que es la escalera del dolor probablemente la hemos visto en diferentes colores diferentes escenarios incluso diferentes recomendaciones pero cuando uno lee la estrategia o revisa la estrategia por la cual se planteó siempre se planteó en el uso racional del manejo opioide esta estrategia se estableció para el dolor de los pacientes oncológicos posteriormente evoluciona para dolores no oncológicos y tan solo en el 2019 pasado casi 40 años empezamos a dar campañas o estrategias que podrían ser adoptadas en las unidades de cuidado intensivo las cuales aún no son recomendadas en todas las guías de práctica clínica que se publican en la actualidad la valoración del dolor en la unidad de cuidados intensivos quisimos dejar este mensaje porque uno siempre debe medir las cosas para poderlas tratar uno no trata lo que no mide en estos artículos que se realizaron por enfermeras o bueno dirigidos para las enfermeras demostró que ellas sienten que el 44% de sus pacientes sufren dolor por una mala atención y detección de sus médicos a pesar de que lo reportan ellas consideran que no hacemos un adecuado manejo del dolor la valoración del dolor en la unidad de cuidados intensivos realmente es simple en pacientes que son comunicativos y no son comunicativos hay varias escalas validadas nosotros utilizamos de forma rutinaria la escala la escala numérica la cual tiene una digamos que la mayor validación en las unidades de cuidados intensivos y tenemos en los pacientes que no son comunicativos la que utilizamos es el CIPOT que tiene digamos una validación internacional una traducción en diferentes idiomas la cual contempla la expresión facial el tono muscular la posición de los miembros superiores y el acople a la ventilación mecánica y bajo esto se han planteado diferentes estrategias para el control que si es cierto que todo el mundo dice que los signos vitales aislados no deben ser tomados como un signo confiable para monitorizar ni identificar el dolor la evidencia que dice que si uno tiene una adecuada monitorización y a la vez esto se acompaña de una intervención precoz puede reducir el tiempo de ventilación mecánica la estancia en la unidad de cuidados intensivos las complicaciones infecciosas nosocomiales e incluso en algunos estudios reporta que pudiese reducir la mortalidad ¿qué alternativas analgésicas tenemos? quisimos traer un grupo de fármacos que no solo los utilizamos en la evidencia sino en nuestra práctica clínica diaria entre estos quisimos iniciar con el acetaminofén que es claro que puede contribuir al control del dolor del paciente crítico puede ser utilizado de manera segura en la gran proporción de pacientes su uso coaxidante puede disminuir los requerimientos totales de opioides en los pacientes críticos y ha mostrado beneficios tanto en pacientes médicos como en pacientes quirúrgicos incluso hay grandes estudios en pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular en los cuales el inicio o el manejo complementario siempre es con acetaminofén en este metanálisis digamos que quisimos mostrar se valoraron diferentes estrategias estrategias farmacológicas para el control del dolor de forma coayudante y el que mostró digamos que una diferencia estadística en las dosis de morfina que se utilizaban fue el acetaminofén lo que deja claro nuevamente lo que veníamos hablando es que el acetaminofén como coayudante disminuye las dosis totales de opioides en los pacientes críticos como este artículo ya hay muchos en la evidencia pero realmente falta construir en el área del cuidado crítico de algunos otros la dipirona probablemente un fármaco satanizado es un fármaco que se lanza en 1922 y sobre los 80 posterior a una alarma de la FDA por complicaciones hematológicas es suspendido su venta en más de 20 países a pesar de eso es una molécula que se utiliza en el mundo de manera común y se ha reevaluado esos eventos hematológicos si realmente se presentan en todos los pacientes o con la frecuencia que en ese momento se reportó ¿qué tenemos de esta? que no se conoce del todo su mecanismo de acción pero si se le se reconoce su potente efecto analgésico y antiinflamatorio en estudios latinoamericanos se ha demostrado que la coayudancia puede reducir el requerimiento total de opioides que se utilizan es un estudio realizado en un hospital brasilero donde se indicó de manera protocolaria el uso de dipirona y se muestra como al iniciar el uso de dipirona de manera protocolaria el fentanil reduce su consumo en un 40% en las unidades de cuidado intensivo en sus pacientes ventilados con un adecuado control del dolor y no describen eventos adversos graves asociados a esta condición este artículo lo que hicimos traer es realizado en nuestros hospitales por el grupo de anestesia y toxicología donde reunieron más de 48 mil 496 formulaciones de dipirona y no se reportó ninguna reacción grave las reacciones que presentaron fueron leves y se fueron en 0.3% fueron eventos toxicodérmicos parece ser que en latinoamérica es anecdótico la presentación de la agranulocitosis que fue una de las razones por las cuales se pusieron las alertas sobre los 80 se han encontrado diferentes estudios donde lo asocian a una predisposición genética más allá de que sea en todas las poblaciones el INVIMA incluso en 20 años solo ha reportado alrededor de unos 102 casos los cuales digamos que no se han analizado a profundidad sobre componentes hematológicos en nuestra población asociadas a la administración de dipirona otro de los fármacos que utilizamos de manera coayudante es la ketamina tiene un efecto analgésico que no es conocido del todo aún brinda un aceptable efecto sedante pruebe una aparente estabilidad hemodinámica dado su mecanismo de acción y digamos que su efecto en el lado venoso de los pacientes y se puede utilizar en escenarios complejos como el estatus convulsivo suprarrefractario dado su mecanismo de acción como podemos ver la literatura en torno al cuidado intensivo cada vez se nutre más de estudios que demuestran que el uso de ketamina a dosis analgésicas disminuye los requerimientos opioides de estos pacientes aquí nos llamó algo la atención y es que la mayoría de estudios que uno encuentra utilizan es la disminución de dosis opioides y no terapias todavía no opioides para compararlos sería un escenario interesante el cual uno pudiese tener control del dolor sin requerimiento opioide hasta ahora lo que se está construyendo son estrategias para disminuir el consumo pero esperamos que podamos llegar incluso a una racionalización pues de estos fármacos solo cuando se ha requerido en este segmento de anestésicos inhalados quisimos traer una experiencia realmente grata para nosotros para nadie es un secreto que la pandemia nos dejó en muchos momentos sin muchos fármacos entre esos sedantes intravenosos y nos dio la oportunidad de utilizar otras estrategias de sedación tuvimos la oportunidad de utilizar anestésicos inhalados que realmente su uso fuera de salas es realmente reciente si bien es un dispositivo que lleva algo así como 15 años su difusión masiva solo se ha logrado en los últimos 8 años en todos los mercados es un dispositivo realmente sencillo de utilizar donde tenemos un infusor un humedificador un filtro un analizador de gases en el cual digamos que suministramos el fármaco y pues el dispositivo realmente es de muy fácil instauración que conocemos de los anestésicos inhalados en los pacientes críticos reduce el consumo de opioides reduce el consumo de relajantes neuromusculares parece ser que reduce el tiempo y el destete de la ventilación mecánica y en investigaciones se ha descrito la cardioprotección efectos antiinflamatorios broncohilatadores y pues que su metabolismo realmente es mínimo dependiente pues de vías renales o hepáticas este artículo fue publicado recientemente hace 5 días lo quisimos traer porque nos referencian dentro de esta revisión narrativa el objetivo de ellos fue buscar los efectos anestésicos de los anestésicos inhalados en la ventilación mecánica y en el destete el ahorro de opioides el requerimiento de relajantes neuromusculares la estabilidad hemodinámica y la disfunción orgánica y el riesgo de contaminación del aire en este artículo fuimos referentes para sorpresa de nosotros hoy nos lo comunicaron y lo quisimos traer por eso tiene un apartado muy interesante y es que hacen una revisión histórica de cómo en múltiples estudios clínicos y ya en una revisión sistemática se ha demostrado que en la instauración de anestésicos inhalados contempla un ahorro significativo de los opioides en las unidades de cuidado intensivo este es nuestro artículo fue publicado también el año pasado en el respiratory care y realmente quisimos hacer o mostrar nuestra experiencia de forma investigativa en nuestros pacientes pacientes con SRA por COVID-19 que presentaron SRA severo hicimos un estudio de corte transversal retrospectivo donde se agruparon en pacientes que recibieron sedación inhalada y en pacientes que recibieron sedación intravenosa total estas son las características demográficas de la muestra que recolectamos para un total de 283 pacientes y nos planteamos como desenlaces primarios la exposición a dosis altas de opioides que se definió como aquella dosis que era superior a 200 microgramos por hora los requerimientos del relajante neuromuscular y la presencia o no de delirium como desenlaces secundarios establecimos la reducción total de los opioides que se utilizaron en estos pacientes ¿qué PES nos dieron significativas o qué datos fueron estadísticamente significativos que los pacientes que recibieron sedación inhalada se expusieron mucho menos a dosis altas de opioides que la relajación neuromuscular fue mínima en estos enfermos logrando los mismos logrando un acople ventilatorio adecuado y que la reducción fue tan significativa que hablamos casi de 1200 microgramos día un grupo respecto al otro en ahorro de opioides de ahorro bueno para darle continuidad a la charla mi nombre es Ornel Arcieri soy residente de tercer año de anestesiología y voy a darles un breve resumen de la analgesia regional en la unidad de cuidados intensivos hoy les traigo a colación este artículo que fue publicado en el año 2019 en la revista italiana de anestesiología escrito por el doctor Andrea Gentili que es coordinador del hospital universitario de Boloña en el que describe realmente que a pesar de la poca evidencia que existe acerca de esta temática hay una gran evidencia de ese beneficio que nos puede brindar esta técnica analgésica que realmente es muy poco conocida y muy poco utilizada alrededor del 50% del 50% de los pacientes en reposo y 80% de los pacientes sometidos a procedimientos asistenciales rutinarios experimentan sensación de dolor en la unidad de cuidados intensivos asimismo el desconocimiento de técnicas de perfiles farmacológicos el temor a los efectos adversos y el uso irracional de opioides así como también la difícil evaluación del dolor hacen que realmente sea muy subestimada la técnica regional en el abordaje de la analgesia multimodal que evidentemente es lo que nosotros debemos llevar a cabo en todos los enfermos que se encuentran en la unidad acá les traigo una vieja pirámide de las estrategias analgésicas que han sido utilizadas a lo largo de la historia tanto en el manejo perioperatorio por parte de anestesiólogos así como también por parte de los especialistas en cuidado crítico que fue publicado en la revista de medicina perioperatoria en el 2018 y nos muestra como la base de la pirámide de la analgesia con opioides sin embargo en una nueva vista de esta pirámide que es lo que se ha utilizado más o menos en la última década ya vemos que estos opioides pasan a la última opción de la pirámide analgésica y la anestesia regional o la analgesia regional cobra bastante importancia en la base de esta estrategia sumada a lo que son los analgésicos los antiinflamatorios no esteroideos y el acetaminofén como ya muy bien lo mencionó nuestro compañero previamente entonces tenemos dos estrategias de esta analgesia regional que podemos llevar a cabo una son los bloqueos periféricos la otra opción es la analgesia peridural como va a mencionar mi compañera más tarde y queremos saber entonces la pregunta ¿qué pacientes se van a beneficiar de la analgesia regional? lo que más evidencia tiene son los pacientes posquirúrgicos los pacientes oncológicos y los pacientes en trauma evidentemente tenemos acceso ya prácticamente en casi todas las instituciones de nuestro país el uso o tenemos disponible el ecógrafo con el que podemos llevar a cabo una analgesia regional bajo una técnica ecodiada que evidentemente nos puede ofrecer mucha precisión en la colocación de agujas de catéteres y mejor difusión del bloqueo que nosotros vamos a ejercer sobre ese nervio periférico el cual va a ser nuestro objetivo de acuerdo al dermatoma que nosotros queramos bloquear evidentemente existen también unas limitaciones esas limitaciones van a ir encaminadas al posicionamiento sabemos que nuestros pacientes por las múltiples monitorías que van a tener en la unidad va a ser muy difícil el acceso al punto al que nosotros vamos a querer acceder asimismo el error en la vía de administración y esto va a ser mucho más común en los accesos que vamos a tener neuroaxiales en los catéteres peridurales así como también en los catéteres perineurales que tenemos como opción para la analgesia la zona anatomía evidentemente estos pacientes van a tener mucho edema tisular lo cual también va a limitar la visión ecográfica y pues va a dificultar la administración o la visión y el acceso al tejido al que voy a administrar el medicamento así como también el riesgo de infección sangrado o el desplazamiento de los catéteres que también se puede sumar a los riesgos y complicaciones que se pueden presentar en estos procedimientos hoy les traigo esta imagen muy linda del plejo brachial en el que vemos que de acuerdo a la posición en la que yo voy a poner mi sonda de ultrasonografía así mismo voy a tener una visión de las estructuras a las que yo me quiero dirigir de acuerdo a eso así mismo pues voy a seleccionar los dermatomas los cuales yo quiero cubrir con mi técnica analgésica pero no solamente es importante la macroanatomía ni la zona anatomía sino también una visión microscópica de a dónde es que nosotros queremos acceder y qué es lo que nosotros queremos evitar para pues no llegar a una lesión nerviosa que es lo que no se quiere tenemos que la fibra nerviosa realmente está cubierta por un epineuro un perineuro y que finalmente va a terminar en una fibra nerviosa que va a estar cubierta por una vaina de mielina que va a ser el recubrimiento que realmente nosotros debemos evitar evidentemente acá tenemos un video que realizó el doctor Hatzik profesor de anestesia regional en la universidad de columbia en el que muestra muy lindo la técnica analgésica ejercida sobre el territorio del bloqueo supraclavicular en el que vemos como referencia anatómica la estructura vascular y qué es lo que se debe evitar y así mismo cómo debemos encaminar la aguja la cual debemos ver en toda su longitud con el fin de administrar el anestésico local afuera del epineuro evitando una lesión nerviosa que pues es lo que nunca vamos a querer realizar así mismo vemos acá una visión sonoanatómica exactamente del mismo abordaje supraclavicular en el que vemos que se ve muy linda la arteria subclavia como una referencia vascular y así mismo el racimo de uvas que va a ser el plejo brachial que les mostré previamente en la macro anatomía en la diapositiva previa pero entonces ¿qué bloqueos podemos llevar a cabo? de acuerdo al territorio que nosotros queramos acceder entonces vemos que acá tenemos algo de limitación en la visión del color de las letras pero si nosotros tenemos por ejemplo pacientes con cefalea de difícil manejo pacientes con en manejos en abordajes perioperatorios neuroquirúrgicos podemos hacer bloqueos del nervio occipital mayor así como también en abordajes de cabeza y cuello podemos hacer bloqueos de plexo cervical superficial y profundo a su vez a nivel torácico podemos hacer bloqueos de tronco superior en el que vamos a cubrir raíces de C6 C7 evadiendo el bloqueo del nervio frénico que se ha visto muy discutido en los últimos años asimismo en procedimientos quirúrgicos abdominales aquí quiero hacer énfasis con el bloqueo del plano erector de la espina debido a que nos va a brindar una analgesia incluso que ha sido comparada con la analgesia peridural y pues va a ser una técnica mucho menos invasiva que realmente va a tener menos riesgo de infección y sangrado como lo es la analgesia peridural y por último en miembros inferiores vamos a tener otras opciones de bloqueos como son el bloqueo femoral el bloqueo de fascia ilíaca y el bloqueo del nervio siático que de hecho este bloqueo del nervio siático ha cobrado gran importancia en la analgesia de los pacientes que son llevados a amputación de miembros inferiores para evitar el miembro fantástico y por último la lesión nerviosa no nos debemos hacerlo de la vista gorda con la lesión nerviosa siempre tener presente que es lo que debemos evitar y que esta lesión nerviosa desafortunadamente no podemos diagnosticarla durante la estancia en la unidad debido a que si se llega a presentar lo vamos a poder evidenciar más o menos alrededor de 3 4 semanas o incluso meses posterior a la punción entonces realmente pues tener en cuenta que debemos si vamos a llevar a cabo la técnica regional realizar una técnica mucho más segura que sea eco guiada y evitando siempre efectos deleterios para nuestros pacientes bueno buenas tardes a todos para finalizar el ciclo del manejo de abordaje de dolor en la unidad de cuidado intensivo el día de hoy queremos compartir con ustedes un caso clínico de manejo de dolor agudo en un paciente politraumatizado en la unidad de cuidado intensivo del hospital San José Centro mi nombre es Paula Cárdenas soy residente de cuarto año de anestesiología y reanimación entonces nuestra paciente tiene 64 años ella ingresa el 4 de mayo de 2022 al servicio de urgencias por un cuadro agudo consistente en politraumatismo en accidente de tránsito la paciente presenta un trauma en región torácica abdominal y extremidades secundaria al ser arrollada por un vehículo de tipo automóvil a alta velocidad en calidad de peatón la paciente no tenía antecedentes patológicos de importancia a excepción de un hipotiroidismo en suplencia y en la revisión por sistemas la paciente era enfática en un dolor intenso en la reja costal que limitaba la inspiración entonces al examen físico de ingreso que encuentran en el servicio de urgencias una paciente taquicárdica taquipnéica desaturada con requerimiento de oxígeno por máscara de no reinhalación a 10 litros por minuto la paciente adicionalmente presenta múltiples lesiones en piel secundarias al trauma deformidad clavicular toras paradójico presenta dolor e inestabilidad a la parpación de reja costal y el murmullo vesicular se encuentra bolido del lado izquierdo presenta otros hallazgos como una como dolor en hipocondrio izquierdo y deformidad en rodilla derecha dentro de los hallazgos imaginológicos es evidente que la paciente presenta fracturas cabalgadas de los aspectos posteriores de los arcos costales del 2 al 9 adicionalmente fracturas de los segmentos anteriores de los arcos costales 2 al 7 del lado izquierdo y en el lado derecho presenta fractura de los aspectos posteriores de los arcos costales 4, 5, 8 y 9 adicionalmente presenta un demotor hacia izquierdo que requerió toracostomía cerrada en el servicio de urgencia otros hallazgos presenta una fractura por compresión axial a nivel de L1 y L5 pero una parte importante para nosotros es que pues su saco dural se encuentra intacto y no presenta compresiones extremas la paciente durante su estancia en urgencias presenta una falla ventilatoria hipoxémica secundaria a un toraz inestable por lo que requiere ventilación mecánica invasiva y es trasladada ese mismo día de ingreso a la unidad de cuidado intensivo en ese momento con diagnóstico pues de politraumatismo severo una falla ventilatoria hipoxémica un toraz inestable por las fracturas vertebrales que habíamos descrito previamente adicionalmente presenta una contusión pulmonar de predomino izquierdo pero es bilateral neumotórax izquierdo y su posoperatorio de la toracostomía cerrada la paciente ingresa bajo ventilación mecánica invasiva en un modo totalmente controlado con requerimiento de soporte vasopresor y con una sedoanalgesia para un ras de menos 4 como vemos la paciente tenía alta dosis de propofol y fentanil endovenosos que se plantea al ingreso de la unidad se plantea una técnica anestésica con un catéter peridural el cual se realiza una inserción en un espacio entre T5 y T6 mediante técnica de pérdida de la resistencia se alcanza espacio peridural a 4.5 centímetros de piel se realiza una prueba para administración intravascular o intratecal la cual es negativa y se administra una dosis bolo de bupivacaína 6 mililitros al 0.125 se decide continuar una infusión continua de una mezcla de bupivacaína al 0.1% y fentanil 2 microgramos por mililitro a 6 mililitros hora mediante una bomba de PSA ¿qué se obtiene? pues primero en esta paciente se logra suspender completamente la pseudoanalgesia tenemos una paciente alerta tranquila con un dolor modulado que tiene un abordaje multimodal del dolor ya contamos con anestésico inhalado y opioide por vía peridural y se adiciona por vía endovenosa el uso de dipirona y paracetamol la paciente se logra un descenso de sus parámetros ventilatorios a un modo asistido posteriormente a un modo espontáneo y se avanza a una extubación programada el 8 de mayo de 2022 esta paciente presenta claramente alto riesgo de falla en la extubación por lo que se decide avanzar a una cánula nasal de alto flujo y posteriormente se desciende los parámetros hasta una cánula nasal convencional con la que finalmente es trasladada al servicio de hospitalización entonces esta paciente pues se había planteado un manejo quirúrgico mediante osteosíntesis de su reja costal el cual pues fue cancelado por cirugía de tórax gracias a una extubación temprana y que la paciente no presentó deterioro de la mecánica ventilatoria entonces qué papel tiene la analgesia peridural en el paciente críticamente enfermo en realidad conocemos claramente el papel invaluable de la analgesia peridural en el paciente posquirúrgico pero en el paciente críticamente enfermo no quirúrgico los estudios son pocos y su uso no ha sido habitualmente descrito vamos a ver vamos a ver que volvemos al entorno de la unidad de cuidado intensivo en el que nos encontramos frente a un paciente en el cual evaluar el dolor es difícil el paciente adicionalmente tiene alto riesgo de encontrarse frente a los efectos adversos ya descritos del uso de narcóticos endovenosos y vamos a ver cómo hay otras preocupaciones para el anestesiólogo que realiza el procedimiento por ejemplo el posicionamiento del paciente es difícil al igual que en los bloqueos regionales es un paciente que puede tener un estado de inmunosupresión puede tener un estado de infección el comportamiento del anestésico local en el espacio peridural con los cambios en las presiones intratorácicas secundarias a la ventilación mecánica también es diferente sin embargo en este grupo de población la analgesia peridural es realmente útil requiere mucho menos opioides es más segura para los pacientes y se ha demostrado mediante diversos estudios que estos pacientes primero tienen un tiempo de extubación neurotraqueal menor segundo una menor estancia en la unidad de cuidado intensivo adicionalmente estos pacientes tienen menores niveles de dolor al ser evaluados en la escala análoga del dolor los pacientes presentan una respuesta sistémica al dolor mucho menor en este estudio estos pacientes presentaban menores niveles de glucosa menores niveles de cortisol con respecto a los pacientes en los cuales no se instauró una analgesia peridural importante se reduce marcadamente el consumo de morfina en las primeras 24 horas y que vemos cuál es el papel de la analgesia peridural principalmente la analgesia posquirúrgica los pacientes tienen menores náusea y vómito posoperatorio son pacientes que se extuban más tempranamente que tienen menores complicaciones pulmonares un tórax doloroso hace que el paciente limite el estímulo nociceptivo y eso hace que el paciente pues presente principalmente menor movimiento mucosiliar y lo lleva a mayor riesgo de neumonías y complicaciones pulmonares posquirúrgicas estos pacientes tienen menor incidencia de hilo posquirúrgico en el curso del trauma presenta las mismas incidencias y la analgesia no quirúrgica es un aspecto que está en estudio y se podría utilizar en pacientes con pancreatitis en pacientes con dolor anginoso difícil manejo dolor oncológico por supuesto está descrito entonces en el día de hoy lo que traemos este caso clínico y traemos esa revisión de la literatura para incentivar el uso de otras técnicas analgésicas como lo son otra clase de medicamentos y la analgesia regional en nuestros pacientes que ha demostrado desde la experiencia y desde la literatura que es clave para mejorar el pronóstico y mejorar también el uso de estos medicamentos en la unidad de cuidado en fin bueno mil gracias a los participantes muy bien manejado el tiempo por parte de todos y pues realmente esto nos va a dar oportunidad a abrir un pequeño foro una pequeña discusión porque seguramente que hay muchas cosas que generan controversia en lo que hemos expuesto y por supuesto si hay alguna duda pues estaremos prestos a atenderla quisiera empezar por nuestros amables invitados a ver si tienen alguna duda algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer doctor Mario buenas tardes buenas tardes para todo su grupo que es para nosotros como asociación colombiana de medicina crítica y cuyo intención un placer haber sido sus invitados el día de hoy y haber podido transmitir en directo también a través de nuestras plataformas esta conferencia que sin duda es un tema muy interesante con muchísimo potencial y que realmente debería cobrar más más peso y más importancia en el que hacer del día a día en nuestras unidades de cuidado intensivo le agradecemos de verdad enormemente la invitación a esta actividad y por supuesto estamos abiertos a participar de nuevo siempre que seamos invitados a estas actividades que se han hecho pensando en los residentes y los fellows de medicina crítica y cuidado intensivo a lo largo del país a través de nuestro chat doctor tenemos un par de preguntas no sé si se las voy haciendo entonces para que usted con su grupo las vayan desarrollando adelante doctora perfecto entonces tenemos tenemos tres preguntas en este momento una es acerca de la experiencia como ustedes bien nos lo han mostrado son un grupo que tienen bastante experiencia en el uso de analgésicos no opioides y la primera pregunta es si ustedes tienen experiencia con el uso de otros antiinflamatorios no esteroideos tipos el ketocrofeno el ketorolaco no no tenemos es tal vez de los analgésicos que menos utilizamos porque si estamos convencidos que dentro de todo ese abanico de alternativas probablemente las interacciones de los antiinflamatorios no esteroideos con la función renal entre otras cosas también es reversible y tampoco es tan grave como se propone pues eso nos ha dado temor y probablemente dentro de los grupos de analgésicos es los que menos usamos muchas gracias doctor otras dos preguntas como relacionadas si tienen experiencia del uso de la combinación hidromorfona cetaminofen y si en el uso amplio de dipirona que ustedes hacen la utilizan como infusión continua voy a empezar por la segunda no usamos infusión continua de dipirona nosotros lo que propendemos es buscar un objetivo y es que el enfermo no tenga dolor preferimos utilizar los bolos solamente la influencia poderosa de la literatura muchas veces contaminada por esa presión de la industria nos ha inducido a utilizar infusiones continuas especialmente de narcóticos y especialmente de fentanil que eso es lo que pretendemos cada vez evitar más nosotros no solo combinamos el acetaminofen con morfina lo combinamos con otras con otras alternativas pero realmente lo que si podemos nosotros decirles es que el acetaminofen y la dipirona son alternativas que no son tan peligrosas pues desde luego somos cuidadosos en las dosis no utilizamos más de 1.5 gramos de acetaminofen al día en pacientes con falla hepática no los utilizamos pero en donde no está contraindicado hemos podido comprobar que el acetaminofen es muy buena analgésica una cosa curiosa que ha generado mucho debate en nuestro grupo es la obsesión de nuestros residentes y muchos de nuestros médicos de pensar que la el posoperatorio de la cirugía de corazón duele mucho sobre ese presupuesto entonces hemos realizado una campaña y hemos llegado a entender que si el esternón está bien cerclado y está bien fijo no duele y una almohadita en el esternón es mejor que tres días de infusión continua con fentanil midazolán y relajante muscular para efectos de todos los resultados de costo efectividad y mortalidad así que nosotros en esos pacientes utilizamos analgésicos comunes y como le digo esa estrategia y como le digo también hemos tenido un debate muy fuerte al interior porque una cosa piensa el burro y otra que lo está enjalmando la gente cree que hay cosas muy dolorosas que realmente no son y eso es la importancia de individualizar los casos hay gente que una inyección intramuscular especialmente los toreros tuvo esa experiencia les parece insoportable pero una herida en la cara interna del muslo de 10 centímetros de diámetros por un hasta de toro ni les duele eso es una concepción subjetiva del dolor que pues lo que hay que es individualizarla porque lo que hay que combatir es lo que a la gente le duele no lo que la gente se imagina lo mismo el dolor del tubo endotraqueal eso también creemos que hay que individualizarlo hay gente que le duele y hay gente que no y no todo el mundo necesita una infusión de 500 microgramos ahora para tener el tubo endotraqueal sin dolor todos los tubos molestan más bien piense en cuando se lo va a quitar al paciente que entre más temprano pues más fácil le va a quitar esa molestia tenemos algunas otras preguntas doctor pero entendemos pues que es una actividad que ustedes tienen de grupo todas son muy relacionadas como con el uso de los opioides que creo que ya han sido respondidas durante las excelentes charlas que sus residentes y sus fellows han presentado le agradezco como coordinadora de la cátedra AMSI nuevamente la invitación y la participación activa en su actividad esperamos que nos que nos inviten cada vez que cada vez que podamos estar ahí les recuerdo para finalizar que en mayo tendremos el congreso nacional de medicina crítica y cuidado intensivo en la ciudad de Bucaramanga donde tendremos el ingreso para los residentes que estén afiliados a la sociedad que no tiene ningún costo para los residentes también es gratis y vamos a tener unas actividades que van a ser presentadas exclusivamente por los residentes que ya les estaremos comentando durante las próximas semanas así que doctor no me queda más que felicitarlo por la excelente conferencia del día de hoy y muchas gracias por su invitación no gracias a todos ustedes por su compañía y si hay algún tema de debate pues la urgencia de poner estos muchachos a resumir era ese tener la oportunidad de tener un espacio más en el debate no solo al interior del grupo sino pues esta buena oportunidad en donde seguramente hay muchos de ustedes tienen la 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 expectativa de la práctica nuestra con diferentes puntos de vista y bueno pues la idea es llegar a acuerdos o irlos construyendo a base del debate el doctor Camilo tiene sí doctor cómo le va y hola Marta y a los conferencias hola un paludo especial primero que todo agradecerles a ustedes el tiempo y compartir con nosotros esa valiosa experiencia que han tenido en cuanto al manejo evidentemente multimodal del dolor en frío intensivo antes de hacer otros comentarios yo quisiera hacerles unas preguntas una la referente a la sedación inhalatoria primero que todo en el trabajo que ustedes allí presentaron el que escribieron y publicaron donde obviamente encontraron una diferencia significativa en el uso de opioides o una disminución significativa en el uso de opioides en los pacientes con anestesia anestésicos inhalados la pregunta es la siguiente ¿existe o tienen ustedes un protocolo en el cual se haya estandarizado la implementación de este tipo de técnicas en cuidado intensivo? se lo pregunto al doctor porque cuando lo mencionaron pues todos sabemos que es una técnica que lleva ya tiempo en la práctica clínica pero que no desafortunadamente no se ha difundido de la forma como todos los que hemos tenido experiencia en usarla y con los buenos resultados que hemos tenido clínicos quisiéramos que fuera mucho más ampliamente utilizada entonces con la experiencia que ustedes tienen que ya pues atendieron doscientos y pico pacientes en ese artículo y que pues ya han tenido la ventaja de tener resultados clínicos demostrables en una publicación científica existe ese protocolo dentro del servicio de ustedes y que de alguna manera esté reemplazando los sofioides o haya hecho el cambio de la implementación de las técnicas de analgesia y de sedación sí señor comienzo por decirle lo que decía el profesor Max Plan por allá en los años treinta y era que usted no trate de imponer una innovación tiene que esperar a que sus enemigos se mueran para poderla llevar a cabo de alguna forma el tema está relacionado con primero una negación que adicionalmente está originada en una serie de procesos yo considero que vale la pena reevaluar para que ustedes lo creen y es pensar que la panacea del ejercicio médico esté basado en guías eso me parece a mí que atropella un poco la inteligencia de los médicos y esas guías adicionalmente impuestas en una metodología muy trajinada no arrojan grandes evidencias lo importante es irlas construyendo sobre la base de lo que ha sido el método científico toda la vida la observación la construcción de modelos teóricos y el desarrollo de los mismos sobre la base de una evaluación objetiva nosotros empezamos utilizando esta alternativa sobre la preocupación de la pandemia que ya les había comentado y si nosotros primero que todo pensamos que los pacientes que mejor se benefician de esto son los que tentativamente van a tener más de tres días de sedación en nuestra unidad de cuidado intensivo ¿por qué tres días? porque simplemente si no el método no resulta costo efectivo y nosotros estamos en una coyuntura en donde el costo médico pues impacta de manera significativa y eso hay que tenerlo en cuenta en esta pandemia encontramos resultados sorprendentes instituciones cuyo costo medio del evento médico en COVID era del orden de 100 millones de pesos y la segunda menos costosa de 30 millones de pesos y los resultados en mortalidad eran igualitos entonces pues claro que estas instituciones pagadoras se fijan en esos detalles y con razón pues entran a cuestionar qué es lo que estamos tratando de hacer o no hacer y a qué costo doctor a ver si lo entiendo en ese orden de ideas y sobre todo con ese tipo de pacientes que ustedes manejaron esa sedación inhalatoria usted me dice que la están utilizando en pacientes que seguramente van a demorarse más de tres días si es esa sedación inhalatoria la que permite la transición digamos del uso de en algunas veces de técnicas digamos que exigen sedación más profunda para poder controlar no tanto la agitación y el delirio sino para poder controlar de alguna manera el consumo metabólico de oxígeno en los pacientes que en última realmente es lo que uno de las primeras que uno debe cuidar cuando quiere manejar un paciente es más para ese escenario o más para el escenario de transición de progresar ya digamos en el en el proceso de ir despertando un paciente y logrando el destete tanto de opioides como de ventilación mecánica nosotros en la mayoría de nuestros enfermos a pesar de que manejamos pacientes bastante graves no 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 requerimos un modelo de transición en donde la sedación sea lo suficientemente profunda vamos muy en contra de esa teoría porque los estudios pues de toda la vida que se van reciclando muestran que la sedación y la analgesia profunda en cuidado intensivo claramente aumentan la mortalidad entonces lo que nosotros proporcionamos es lo que recomienda la literatura y es una analgesia y una sedación programada con base a unos elementos que le permitan al individuo primero que todo no tener dolor y segundo tener cierto contacto con el medio ambiente y la mayoría de los pacientes lo manejamos así o sea que esa transición mejor dicho nosotros no usamos la sedación como un elemento de transición lo que sí nos ha permitido entender es que la sedación inhalada claramente disminuye el requerimiento de narcóticos y de otros analgésicos y como usted bien lo mencionó cuando uno aprende a manejar la sedación eso es muy sencillo y adicionalmente pues es muy bueno en nuestra experiencia por ejemplo la mayoría de los pacientes pudieron asistir el ventilador y nosotros creemos que la asistencia ventilatoria es una alternativa de mejores resultados en los enfermos con lesión pulmonar desde luego que hay un 4 o 5% de pacientes que a usted no le podrá hacer eso porque el pulmón no le permite que el individuo respire y tendrá que ser el ventilador el que haga las veces y esos pacientes pues obviamente son los de mayor mortalidad pero nosotros no tenemos una estrategia de transición relacionada con 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 la sedación inhalada de nosotros vamos disminuyendo las dosis de 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 del anestésico además usaba dosis moderadas sirve más bien de analgésico y de sedante que de anestésico y por supuesto produce amnesia y muy buena amnesia y y los hemos estubado desde el destete de de la sedación inhalada ok y una pregunta para la doctora o para el grupo los que la que habló de la anestesia regional yo también soy un convencido de que ahorita los bloqueos regionales pues han marcado una diferencia en la práctica de la anestesia independiente de que sea o no la que comande un acto anestésico sino que pues toda la actividad no termina solamente con la salida del quirófano sino con la recuperación del paciente y esa recuperación se extiende a cuidado intensivo la cuestión o la pregunta va enfocada al siguiente punto ¿qué consideraciones se tienen en esa anestesia regional si son parecidas a las indicaciones digo a la analgesia regional en cuidado intensivo si son parecidas a las anestésicas en anestesia regional respecto a las alteraciones de coagulación porque pues el paciente en cuidado intensivo dependiendo de su patología sabemos que pues desarrolla en algún grado de alteración de la coagulación estoy hablando de escenarios específicos trauma sangrados propusos cirugía mayor cirugía de neuro columna estas cosas a esas consideraciones son las mismas que para anestesia doctora hola doctor claro que la guía de la guía europea de anestesia regional del 2022 realmente no tiene una acotación aparte acerca del paciente en cuidado crítico pero si menciona que la suspensión de la tromboprofilaxis y asimismo de la anticoagulación debe ser exactamente la misma en cualquier condición clínica de estos pacientes yo le hago una anotación nosotros todo el que llega a a tomarse un café a nuestra unidad de cuidado intensivo se le ponen 5.000 unidades de heparina cada 8 horas y si se descuida y es con un residente le pone un vasopresor pero a mí sí me parece que que el tema de la heparina es muy importante y tenemos claridad y experiencia en connotar que la anticoagulación profiláctica no la terapéutica no produce alteraciones de la coagulación de tal manera que utilizar heparina profiláctica no contraindica un catéter periodural ni contraindica una 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 nerviosa máxime que si las pruebas de coagulación que también son muy malas para detectar el estado de coagulación de los envermos críticos están normales otra cosita que quería agregar a la pregunta es que la mayoría de los bloqueos analgésicos exceptuando el bloqueo del plano erector de la espina que se considera un bloqueo profundo son realizados en sitios susceptibles de compresión entonces realmente incluso en pacientes anticoagulados no siempre están contraindicados debido a que se puede hacer una compresión incluso con gasas con presas o con la mano del operador que lo esté realizando 15 minutos posterior a la realización del bloqueo y no debería tener ninguna complicación secundaria y la pregunta la hago en la respuesta que tú das porque a ver por ejemplo yo les pongo el siguiente caso en una unidad o nosotros aquí como práctica con los electrofisiólogos cuando tiene indicación de marcapaso el paciente está con una arritmia inclusive ellos mismos y hemos llegado a un consenso y habiendo revisado la literatura que hay unas prácticas que se hacen así en algunas instituciones ellos llevan al implante del marcapaso habiendo tenido un INR de 2 entonces yo lo que o sea la pregunta estaba más orientada es y usted lo entiende doctor Mario y es a no ser pragmáticos con esas decisiones porque me parece que la herramienta de la analgesia regional en cuidado intensivo pues no debe estar obviamente si es un factor a tener en cuenta pero no debe estar superditada como un sine qua non a lo que usted está diciendo de que la anticoagulación o el trastorno de coagulación que tenga el paciente presente ya entra contraindique esa técnica entonces no era eso lo que tú mencionaste al final es claro pero me parece muy la observación suya doctor la realidad es que nosotros nuestro grupo está incursionando en este proceso y queremos ganar experiencia en él y es en ese momento en que los que se se aventuran a hacer esos procesos pues tienen que ser más prudentes primum non nocere y hay algunas cosas prácticamente debatimos muchos mitos el de la dipirona el de la ketamina y y realmente con la experiencia se ha encontrado que esas drogas no son tan peligrosas como creemos pero obviamente que hay que ganar la experiencia y hay que tener prudencia bueno pues yo nuevamente felicito a los conferencistas a los ses conferencistas y al grupo suyo doctor Mario son referentes ya en muchos aspectos del cuidado intensivo invitarlos a formar parte activa de la asociación a los que nos acompañaron hoy invitarlos al congreso nacional del cuidado intensivo y sobre todo invitarlos a formar parte de las diferentes proyectos que tiene la asociación que créanme que son muy valiosos y yo creo que estamos haciendo un cambio importante generacional con criterio de la aquellas personas que se están formando en programas como el suyo y son necesarias dentro de la asociación entonces pues no siendo más les agradezco y doctor Mario pues usted sabe que esta es su casa también pues le quiero decir doctor que han logrado volver a muchos que parecían irretornables pero eso es en concordancia con con resaltar la labor que el grupo de la junta directiva liderado por usted ha logrado y la verdad es que ese es un propósito noble y es defender la actividad del gremio en todos los aspectos muchas gracias doctor esa es la idea para eso estamos bueno cuídense mucho Alejandro muchas gracias desde la parte logística de la asociación por el apoyo Marta y a todos un apelistal mil gracias a todos ustedes y buena tarde bueno hay alguna duda alguna comentario alguna alguna polémica que entre nosotros haya al respecto de lo tratado los que están conectados conteste usted bueno se reviere como a hipnosis y a esas cosas o que digamos que las estrategias para el control del dolor van mucho más allá de las intervenciones farmacológicas es así que la literatura en cuidado intensivo cada vez se nutre más respecto a otras alternativas que no requieran fármacos entre esas la hacemos y digamos no la tabulamos pero la movilización precoz y digamos que de forma programada la rehabilitación física disminuye más de lo que uno creería hay comparaciones ciertas entre pacientes que duran toda su estancia en cama de pacientes cuales se les da movilización temprana y eso no solo tiene impactos digamos que en los desenlaces fuertes de mortalidad de estancia sino en el consumo de opioides otras alternativas de las cuales se describen digamos que no tenemos la experiencia como la musicoterapia o incluso intervenciones tan sencillas que las hacemos nosotros de forma rutinaria y es el posicionamiento de los miembros superiores e inferiores de forma rutinaria la tenemos perdón el interrumpa si la tenemos estamos desarrollando un trabajo en conjunto con la enfermería sobre musicoterapia pero no para no para trabajar la analgesia yo creo que uno con un dolor de muelas y le ponen un tango no no eso no funciona pero sí como estrategias de control del estrés que es un coayudante muy importante digamos en en el comportamiento y en el manejo de estos pacientes hemos hecho un estudio que se está tabulando para publicarlo en conjunto con la enfermería y la universidad de los andes cogimos unos pacientes y los sometimos a estrategias de musicoterapia pero como estrategia de calidad de vida más que de de analgesia en nuestras unidades esto lo hicimos en el hospital San José el año pasado alguna otra pregunta algún comentario es de que le pasen el micrófono para que se oiga en nuestra unidad en nuestra unidad en qué casos vamos a empezar cuando está indicado iniciar la que termina como modelo de dolor no yo creo que yo creo que esa es una alternativa que apenas estamos empezando a a probar yo pensaría que una buena idea es pensar en la que termina en vez del opioide porque definitivamente eso sí ya sabemos y es que es menos dañina hasta donde sabemos si la que termina es una excelente analgésica es un excelente analgésico tiene una cualidad y es que aparentemente produce una disociación en donde el individuo eh pierde un control de la realidad pero como chévere eso ha impulsado el uso clandestino de la que termina y va encrechendo porque a veces produce alucinación a otras dosis y tiene una propiedad excelente y es que es un buen venoconstrictor que les rompería a los residentes el sueño la necesidad y la dependencia parecen adictos a los a los vasopresores eh la verdad es que la que termina como buen venoconstrictor disminuye los requerimientos de volumen para mejorar el retorno venoso entonces pues yo creería que hay que hacer un protocolo por el momento como ustedes son testigos eso son experiencias anecdóticas en donde aparentemente lo que vemos es parecido a lo que se publica de hecho ya hicimos un trabajo que lo sometimos a publicación y y que se le están haciendo unas correcciones o sea no lo devolvieron para poderlo publicar eh utilizando la que termina en estatus convulsivo una cosa que pido disculpas públicamente al doctor Mario Villabón porque el primer día que me dijo eso yo le dije usted está usted está loco eso como se le ocurre y empezamos a revisar la literatura y el loco y el ignorante y el bobo era yo y entonces pues en la mente abierta acabamos con Daniel Molano y el grupo haciendo un ensayo que ya va a someterse a publicación algo más doctor Beltrán no tal vez no se ha mencionado de una forma fuerte pero que también es fundamental con una analgesia adecuada y es el manejo del paciente con delirio uno de los factores que más afecta al paciente es cuando se le da una sedación excesiva y una analgesia inadecuada y eso ocurre mucho en cuidado intensivo cuando se asocian medicaciones de una forma reglada como aconsejan ciertas guías de manejo de estos pacientes se sabe que por ejemplo las benzodiazepinas son hiperalgesias con una mala analgesia pues vamos a crear un ciclo vicioso un paciente que está completamente desorientado con un paciente que tiene dolor y esto está relacionado con el delirio una de las metas importantes en los centros donde el delirio es uno de los elementos de medición de la calidad encuentran que la parte más de partes importantes es la analgesia adecuada de un paciente una sedación mínima y un movimiento precoz fuera de la cama del paciente yo creo que todo este entendimiento y evaluación del dolor adecuadamente pues llevarán a menos delirio y a menos entendiendo el delirio como un trastorno cognitivo entenderíamos mejor este tipo de pacientes y desarrollarían mejores técnicas para mejorar la atención de nuestros pacientes muy bien algún otro comentario bueno pues quiero agradecer la la participación de todos ustedes quiero felicitar a los conferencistas fue una exposición muy muy bien jalada bien sustentada y pues con la grata evidencia de que revisaron el tema y que nos dejaron muchas enseñanzas sin muchas recomendaciones basadas en la evidencia pero muy ilustrativa hasta una próxima oportunidad y gracias 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 por ver el video.